Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Si es de tus vestidas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no te hagas subir más ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Qué bastante loco en proyectos que se mueven! ¡Avoy! Por tu mal comportamiento, ¿qué vas a arrepentir? Es que lo que has que pasar, todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin nadie que te consuere Así que darte cuenta, que si te ganas Me trajenas a mí, pidiéndome de todo Me podría dar mi corazón, no te acuerdas de verdad Me trajenas a mí, pidiéndome de todo Lloras y te la ves, sin nadie que te consigue, así te da usted cuenta, que si no hay poder. Lloras y te la ves, sin nadie que te consigue, así te da usted cuenta, que si no hay poder. Lloras y te la ves, sin nadie que te consigue, así te da usted cuenta, que si no hay poder.